Aja, cuatebo la escrita A la elegí la estrella A esa niña de siela Por tu ir a la puerta Y antes de ir a la puerta De que a uno tiempito Traja en la rampa delito A que tú no siempre Guatú No, 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 no Se pasa a los arribeños Que así nomás no se agarra A que por esto ir a la A yo estoy siempre en poder Hoy me traerá muy a pé Si hay historia de machucuta Llega hacia adelante a la ejecuta Da igual si va a ir A Dios se llega a mi hora Si amor que te pongo a mí No soy ningún atrevido Amor antes yo te Alguna vez te volví Veré familia robo a ella A esa niña amada Cuaca y juguete ya ve Amor antes yo te